Implementar un sistema tecnológico que permita informarle a los contribuyentes sobre el pago de los tributos es una de las estrategias en las cuales se está trabajando el proceso de hacienda de la Municipalidad de Pérez Celedón. Ahora prácticamente todas las personas cuentan con su teléfono móvil, por lo que sería una herramienta muy útil. La intención es comunicar a los contribuyentes sobre el pago de impuestos de bienes inmuebles, basura, aseo y vías, cementerio, patentes y otros. En este proyecto ya se está trabajando y la intención es que se pueda comenzar a implementar en unos 15 días. Este año estamos bastante enfocados en el tema de la recuperación del pendiente de cobro, son cifras que han crecido en los últimos años. Hemos tenido un muy buen control del pendiente de cobro, llegando a niveles bastante aceptables, pero nos ha crecido y este año estamos trabajando. Hemos venido coordinando con los compañeros de TI, de Tecnologías de Información, para que nos colaboren y se desarrolló una aplicación que nos va a permitir, con recursos propios, no contratando como hacíamos en el pasado, con recursos propios, hacer el envío masivo de mensajes por vía de los teléfonos celulares. Es un esfuerzo que esperamos de aquí a unos 8 o 15 días máximo ya lo podamos implementar. El mensaje llegará a las personas quienes dejaron su número en los datos, por lo que también se le pide a la población actualizar la información. Pedirle a las personas cuando llegue un mensaje de la municipalidad que le presten atención, es un proceso previo a lo que es el inicio de una gestión mucho más agresiva por la vía judicial, que si alguna persona por algún motivo le llega un aviso y ya no tiene la propiedad o no le corresponde el pago de los tributos, agradeceríamos mucho que nos lo comunique porque eso ayuda a que podamos ir depurando la información que se usa para la gestión de cobro. Esta es una de las maneras que esperan llegarle a la población. Ha sido mucho, la gente en ocasiones incluso hasta se ufana de no pagar los tributos municipales y creen que la deuda es con un funcionario, con el alcalde, con la municipalidad como institución y no ven que la deuda es con los mismos vecinos del cantón, con todos los otros municipios, porque los recursos que la municipalidad recauda en su gran mayoría tienen que ser orientados hacia la prestación de los servicios y la realización de obras, entonces es un llamado a que tomemos conciencia de la importancia del pago de los tributos oportunamente para que la municipalidad pueda seguir realizando una labor significativa en términos de promover el desarrollo en el cantón. Días atrás se publicó la lista de morosidad con el fin también de que la población pague sus impuestos.